Hola gente, ¿cómo andamos? Estaba el otro día viendo a los peores errores de la humanidad hasta que me acordé de otro más Los One Step Changers apestan Son la peor idea que tuvo Hasbro No por lo que son, sino por lo que representan ellos y las consecuencias que trajeron para las líneas de juguetes futuras En este video vamos a ver un poco la historia de los One Step Changers lo que son y qué son de ellos actualmente Antes de empezar quisiera mandar unos saludos a Sohar736GamerPro in English Un saludo a Ángel Y un saludo especial a Joaquin Arts Vayan a su canal ya que hace videos de Transformers Mamadones Debemos remontarnos a tiempos más simples Más concretamente año 2013 La serie de Transformers Prime había finalizado y con ello su línea de juguetes la cual, si me lo permiten, fue yendo a peor con cada línea que salía De no ser por algunas figuras que podemos considerar excepciones a la regla Pero aquí empezó a ocurrir algo Un concepto que apenas Hasbro vio, nunca lo volvió a soltar La simplificación Esto ya había empezado a ocurrir con la línea de Dark of the Moon pero esto se notó en sobremanera con la línea de Prime Muchas de las figuras eran muy similares a las de Cyberverse Los Clase Core de aquellos años, para que los que no lo sepan Tanto así, que literalmente había figuras de la línea principal que eran idénticas a los Cyberverse Esto no es tan malo de todo, si no está roto, no lo arregles Y si un diseño grande lo puedes miniaturizar, pues hazlo Pero, fue en este momento donde la idea de la simplificación empezó a aplicarse Año 2014, vísperas de Age of Extinction Y aparecieron estos cabrones de aquí Los One Step Changers ¿Cómo lo dice su nombre? Pues son Transformers que se transforman en un paso Y ya está Pero es tan obvio, que ni siquiera pienso decirle obvio Se transforman de diferentes maneras A veces traían una especie de palanca Y otros tenían un mecanismo de resorte que activaba una especie de automorph Como tal, el concepto es interesante Pero da para figuras demasiado básicas y de diseños bastante feos Pero, está claro que estas figuras están dedicadas para los niños ¿Qué digo niños? Niños muy pequeños Fue un intento desesperado de Hasbro Para competir en una época en la que los nenes ya no jugaban con juguetes Sino que, o jugaban al Minecraft ¡No! ¡Mi casa tío! O jugaban al Call of Duty Y no solo son los One Step Changers Luego de esto les siguieron más figuras con conceptos similares Como los Battle Changers Los Smash Changers Los Three Step Changers Y así sucesivamente Incluso figuras de 30 centímetros Porque claro, si voy a comprar un Transformer Me compraré uno que no se transforma Pensar correcto es lo que hago ¿Esto es necesario? ¿En serio? Si quiero una figura de 30 centímetros Para eso ya tengo a Max Steel Aunque, bueno También los fans de Max Steel sufren De hecho, creo que más que nosotros en tiempos modernos Al ver esto en aquel año Muchos fans empezamos a sentirnos desconcertados Y nos preguntamos si ese nivel de simplificación Terminaría alcanzando la línea principal A lo que Hasbro declaró que no Que la línea principal seguiría siendo igual de compleja Como las anteriores Y bueno Salió la película Acompañada por los juguetes Y creo que todos conocemos el resto de la historia Nunca había visto tanta caca junta Fue un espectáculo impresionante De esa línea De todas las nuevas figuras que habían salido Solo como 3 ¿Eran buenas? Y todo esto influenciado por el concepto de la simplificación Cosa que no veíamos tanto en líneas anteriores De aquí, en años posteriores Los One Step Changers Se siguieron fabricando Y infectando cada nueva línea de Transformers Que salía ¿Robots in this guide 2015? Boom Y figuras muy básicas Demasiado de hecho Solo como unas 6 eran buenas ¿Transformers Cyberverse? Boom Otra vez Y con figuras aún más básicas Por suerte Gracias a Primus En The Last Knight Esto dejó de ocurrir Más o menos Entregando muy buenas figuras En la línea principal Tanto que algunas de ellas Utilizan de base Para otras figuras en estudio series Y la simplificación Finalizó Bueno No del todo Ya que Hasbro aún sigue sacando Este tipo de figuras a día de hoy Con la diferencia De que ya no infectan tanto A la línea principal Con el concepto de la Simplificación ¿Por qué no es un Hasbro Sigue haciendo estas figuras? Bueno Unas ideas rondan en mi cabeza al respecto Número 1 Son fáciles de construir y modificar Al ser figuras tan sencillas No necesitas pensar mucho Para sacar algo tan complejo Al grado de que literalmente Agarraban un molde Y lo utilizaban Para diferentes personajes Para vuestra Un ejemplo Esta figura de Drift De Age of Extinction Su molde Se ha utilizado más de una vez Número 2 Son baratas de fabricar A diferencia de las figuras De la Mainline Los One Step Changers Debido a los pocos materiales Que necesitan Son sencillos de fabricar Es decir Son artículos de bajo costo Y es por eso que se venden baratos En las tiendas Bueno Baratos entre muchas comillas Gracias Me gusta el dinero Número 3 La enorme jugabilidad Estos pequeños Por más que los detestemos Hay algo que no podemos ignorar Y es la gran capacidad De juego que tienen ¿A qué me refiero con esto? Bueno Para ser simples Me refiero a esto ¿Me entienden ahora? Ah Pero este es el momento En el que alguien viene Y me dice ¡Pero Mr. Toto! ¡Esto es basura! ¡Mi Optimus Prime Masterpiece De Takara Tiene mejor jugabilidad Que la basura De los One Step Changers! ¡Claro que sí! ¡Crack! Pero hay algo que olvidas Y es que los One Step Changers No son para nosotros No El target de estos Son los niños Y seamos honestos No muchos niños Logran transformar muchas figuras Sobre todo Las de mayores escalas Literalmente Si tenías al Optimus Prime De Revenge of the Fallen Y sabías transformarlo Una y otra vez De manera perfecta Estabas al mismo nivel Del niño Que podía resolver Un cubo Rubik Son muy complejos Y los One Step Changers Cubren una demanda De personas Que quieren tener Una figura Transformer Pero quieren algo sencillo Si hay una razón Por la que la sigan haciendo Es porque quizás Si les sigue dejando Algo de ganancia a Hasbro Por suerte La Gran H En tiempos modernos Ha encontrado Un equilibrio Entre la simplificación Y la complejidad Y se dieron cuenta De mala manera El cómo esa filosofía No es del todo exitosa En retrospectiva Los One Step Changers No fueron la causa De que las figuras Fueran la peor Fueron más bien Una consecuencia De una filosofía De crear juguetes Que Hasbro implementó Y estos Lo que hicieron Fue aumentar Aún más eso Solo espero Que la simplificación No vuelva Si te gustó El video Por favor Dale a like Y suscríbete Si quieres ver Más videos Como este Yo soy Mr. Totomamoto Y aquí estaré yo Esperando a que Hasbro Saque estudio series Del resto de Dinobots Del Babers Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac